Bueno, a las autoridades nacionales, judiciales, una vez más, pedir que se haga justicia, que restablezcamos el Estado de Derecho en Bolivia. Lo que están haciendo con mi esposo, Luis Fernando Camacho, realmente es un abuso y un atropello a todos los derechos humanos que merecen y que son el derecho de cada persona, como Bolivia, como autoridades, ¿cómo pueden decir que vivimos en un Estado democrático? Si se vulneran todos los derechos humanos de las personas todo el tiempo, y el caso de mi esposo, el gobernador de Santa Cruz, es un caso de muchos, es un caso público y es un caso visible. Y si en este caso se vulneran de esta manera sus derechos, su derecho a la salud, su derecho a la vida incluso, porque si no se atienden sus necesidades médicas, su vida corre peligro. Y eso las autoridades no lo respetan, pasan por encima de los derechos de todas las personas. Y a mi esposo, a Luis Fernando, quiero decirle gracias, gracias por tu firmeza, siempre, en todo momento, nos transmitís las fuerzas que necesitamos para seguir en esta lucha, en este camino que sabemos que es largo, pero sabemos que vamos a seguir.